¿Por qué el homenaje hoy de a Gustavo Cerati con su caricatura en la página del rock de Publimetro.com? Bueno, Pacho, había dos opciones para el día de hoy, eran Cerati o los Sex Pistols. Yo dije que mejor Cerati. ¿Por qué? Porque en el 2002, un día como hoy, fue lanzado el disco Siempre Soy, y su tercer álbum solista. Pero la caricatura hoy es idéntica, o sea, es increíble. Muy buena, muy, muy buena. Un coleccionista, un amante de la música de Soda y de Cerati, esto es para guardarlo hoy, porque está, le quedó buenísimo, Peña. Gracias. Usted hace eso en un minuto, ¿no? Increíble también, ¿cómo hace? No, no, no. Un minuto. No, no, Cerati, a mí me costó trabajo, lo tuve que ensayar un par de veces. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se echa usted haciendo un matachito ahí? Un matachito, ese pacho, ¿cómo es que dice Tato? Es mentalidad cuadrícula. Ay, qué resultado. Usted es de los que lo humilla a uno porque se ve diseño, ¿cierto? ¿Cuánto se echa ahí haciéndose matachito? No tiene otro concepto suyo, papá. ¿Cuánto? Mi papá. Y que el oyente se quede quieto ahí, ahí, ahí momia. Pues yo lo dibujaría por ahí en cinco minutos, cobramos sesenta mil blanco y negro, ciento veinte mil a color. ¿Qué? Bien, bien, que valga. Sí, sí. Su talento. ¿No se cree que todos esos dieciséis dibujos que he hecho para Polimetro qué? Eso es una milita de dos. Eso cuesta, sí. Tiene razón. No, yo lo que estoy haciendo ahí es tratar de pavimentar el camino para cuando me echen de aquí, de Radioactiva a Polimetro, pues me contraten. Qué bien, pero ojalá no se demoren en eso. No, Pacho, pues necesito por ahí más dibujitos, por ahí ocho semanitas más porque Polimetro y yo los etiquete. O lancemos eso, o sea, haz tu matachito de Navidad, Diego Peña te dibuja, o sea, una cosa, vamos a darle altura a eso, Peña, de verdad. No, sabe que yo hice eso muchas veces en las épocas universitarias, Pacho. Por eso. Y dibujaba gente y a veces llegaba gente y eso era todo difícil. Con cara difícil. Una vez dibujé, sí, una vez dibujé a un niño, el niño estaba con el papá y yo le dije al señor, no, hermano, no puedo. No puedo con su hijo. Y el papá me dijo, me dijo, no, yo tampoco puedo con él, pero igual me dio la plata, hermano, eso es lo más cercano a una limosna que yo he sentido. Yo cogí ese billetito. El niño no le daba, el niño no daba a mamá. Pero ¿por qué? Yo cogí ese billetito. Una botellita de pegamento, me metí en un rincón en una calle a oler eso. Me huelí, me huelí ese boxer y nada. Me huelí ese boxer y esa col. De pura vergüenza. Eso es muy duro, eso es muy duro. Pero, bueno, todo esto para decirle a Publimetro que me contraten. Lo mejor de dibujar es que uno no tiene que interactuar con nadie. Eso es. Con uno mismo que ya es suficiente. La página del rock hoy de Radioactiva en Publimetro.co o si lo encuentran de forma física en las calles, mándenos ahí como una selfie con el periódico para verlos a ustedes el día de hoy. Y nada, con el homenaje de Diego Peña a Gustavo Cerati. Hoy imaginamos en el gallo de Radioactiva. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un mundo al revés? ¿Cómo sería no tener Twitter para no saber de los sismos? ¿Cómo sería que todos tuviéramos el pelo azul y James se lo pintara de negro? ¿Y cómo es? ¿Cómo sería? Ay, hombre. ¿Cómo fuese que un burro le colgara a uno un bafle en el cuello con música a todo volumen? El burro, ay, ve a la humanoteca. ¿Cómo fuese que regalara camisetas con mensajes? Alguien que me odia fue a Santa Marta y me trajo un Ferrari. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo fuese que existiera un cantante llamado Good Bunny y que hiciera coros de iglesia y que cantara todo así afinado? Ay, no. ¿Cómo fuese? ¿Cómo sería que uno se emocionara porque llegó el miércoles y no es festivo ni nada de eso? Claro. ¿Cómo es? Llegó el miércoles. ¿Cómo fuese que a uno lo investigaran por no haber copiado la tesis? Por buen comportamiento. Muy bien. Honorífico. ¿Cómo sería o cómo fuese que uno dijera, es viernes en la tarde, uy, qué sed, no aguanta Polita, no aguanta. No, no. No tomemos nada. No tomemos nada. ¿Cómo fuese que en China cada dos cuadras hubiera un restaurante de arroz colombiano? No sé si ustedes vieron, ¿qué fue lo que le hicieron como un homenaje a Lars Ulrich de Metallica? ¿Qué fue esto productora? ¿Una escultura? Sí, es un señor medio loquito que ya lo conocimos este año porque apareció una noticia que supuestamente había hecho una guitarra eléctrica con el esqueleto de su tío. No sé si lo recuerdan. Es un artista que le gusta hacer como cosas raras del rock. Ok, ok. Y ahora se inventó un inodoro de Lars Ulrich. ¡Ay, vea! A la latía. A mí me gustó, o sea, me parece muy crack el inodoro que hizo de Lars Ulrich porque obviamente es él, pero abre las piernas y ahí está el inodoro. O sea, me parece bien para orinar de pie. Y ahí para yo sentarme y sentir que Lars Ulrich está detrás mío como intentando montarme a tres paquetas, no estoy seguro. Sí, Pacho, para describirlo un poco, es como el cuerpo de Lars y es como si estuviera sentado y las piernas de Lars, ahí es donde estaría el sanitario, donde estaría el popular bizcocho. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces es bien difícil uno sentirlo atrás, además que tiene los ojitos ahí azules, que está como mirando de una manera, no sé, rara. Y sentarse es que dan ganas es de agarrar las piernas al alto, o sea, yo me imagino sentado en el sinodoro. Sí, sí, sí. Porque claro, el tipo hizo unas costuras, ¿la vio peña o no? Para compartir las imágenes a través de radioactiva y que los oyentes vean de qué estamos hablando. Ya, ya voy. Claro, claro. Sí, porque entonces si usted se sienta, es como si se sentara en el pecho, como si se sentara en medio de las piernas del Lars. Sí, sí, sí. Van como en motico ahí. Sí, sí. Ojalá el moto. Sí, pero el artista se llama Prince Midnight y va a exponer como esta obra de arte el 3 de diciembre en su casa. Pero quedó espectacular, eso sí. Pues tremendo, paseo, sí. Solo que si la sentada cuesta un poco. La sentada está rara, sí. De pie, no hay problema, yo creo que prueba superada. La sentada es la que yo veo que puede ser dudosa. Tiene las baqueticas en la mano, sí, sí, sí. Y la cara que me parece peligroso, uno sentarse ahí con las baquetas en la mano. Ah, pero viendo la escultura, el homenaje que el tipo hizo, es como sentarse más que en Lars, como en Juanes, ¿no? Es como más para los romanos. Sí, 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 sí. Tiene cara de Sebastián Bach. Sí. De Greta Tomper. Sí, sí, sí. Es difícil, Pacho. Hay gente que quiere hacer cosas artísticas y a veces como que uno dice que le cuesta, ¿no? No, pero yo creo que... Por eso dicen que el arte, ¿no? Es como subjetivo. Esto es una burla, ¿no? Claro. Eso diría uno de su dibujito hoy en homenaje a Sebastián Bach. No, lo que dice es un homenaje. Artístico completamente. A Juliana yo le he hecho homenajes. Estudiando ceratismo, ceratismo para llegar. Usted oyó lo que acaba de decir, Tato. Pero a mí nunca me... ¿Cómo fue el homenaje que le hizo a Juliana? No, un día me puse una camiseta argentina y no sé qué. Y no más. Le pone pocket. No jugué con un... Pero solo, sin boxer ni sin camiseta argentina. Y va por mi casa. Unipú, pero con camiseta argentina. El Tato, ¡pú! Radioactiva. ¡Pena! Señor. Ahora sí es que quiero revisar que el productor sí le tenga el micrófono abierto. ¿Qué pasó, Tato? Increíble, ¿no? Pacho, es que esta mañana pusimos un meme ahí de cómo se siente usted en el día, ¿no? Número uno, número dos, número tres. Entonces, Janfri, que es un muñequito, un muñequito, perdón, un niño, que el día de ayer, pues, fue la sensación en redes y toda la vaina. Peña es como el número uno. Pero hay un oyente que se llama Carlos Robles. Todos pusieron como niños chiquitos y con carpecitos, ¿sí, no? Y el Carlos dice, es que a Juliana no tiene que hacerle montaje. Se ve igual, sí. Roberto Cardona. Ay. Cierto. Ay, sí. Compañero de Caracol Radio. Hace una encuesta y yo creo que se la podemos hacer a Tato Cepeda. ¿A mí? Dice, ¿qué prefieres? Porque, bueno, recordemos que Janfri es un niño que se hizo viral porque tiene como tres años, parece como de dos meses de edad. Y habla y camina y dice que camina como un hombre y hace la imitación y resultó bastante divertido y por eso fue viral desde el día de ayer. Caminando así todo bonito. Ya, ya. ¿Cómo que decís? Camino. ¿Usted camina como qué? Como un hombre. ¿Como un hombre? Ah. ¿Y los hombres cómo caminan? ¿Cómo? ¿Así? ¿Así como usted camina? No. Ah, así como caminamos los dos. Sí. Ay, tan lindo ese niño. Ay, me dan ganas de abrazarlo. Ah, pensé que me dan ganas de tener uno. No, no, no. Me dan ganas de abrazarlo. Decirle, ay, ¿quién caminó como hombre? No, la está rompiendo el niño en redes sociales, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y además está en TikTok por todas partes y ya no solamente es esto del caminadito, sino en el colegio, sino que comprando otra cosa. O sea, es un niño que simplemente existe, ¿no? O sea, no tiene que hacer nada más. Solo que es muy tiernito. Es muy tiernito, sí. Es esa ternura del niño ahí caminando. O sea, sí, va caminando por unas calles que se nota que nunca las han pavimentado. O si las pavimentaron alguna vez, ¿nunca han vuelto por allá? It's Mina. ¿It's Mina? La tierra de Jerry Mina. It's Mina. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vea. No, parece que es la cosa que... Yo no sé si... Pero el niño, el niño se ve lindísimo ahí, como contesta y todo, ¿no? Sí, no, porque además es bonito que este niño se haga viral, no otras cosas malucas, pues, del país. Pero la encuesta que hace Roberto Cardona es ¿Usted prefiere una noche con ester expósito o recoger a Janfrey y llevarlo a comerme Cato? ¡Ay! ¡Ay! Tanto se sabe, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ser expósito toda la vida. Pero, Tato, una pregunta, porque sí me acuerdo que usted, viendo a Janfrey, que es tendencia en las redes sociales y que podemos compartir, pues, el video que... Es el papá, ¿no? El que ha subido como todos los contenidos de esto. Que usted ha dicho que de niño usted era muy lindo y muy tierno. Sí. ¿Usted era así como Janfrey? No, pero es que sabe que yo tengo que decir que yo era un niño muy... Pues, como muy... Malcó. De comercial, ¿no? Como de comercial de televisión. ¿De verdad? Es hermoso, ¿quieres decir? Sí, 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 porque era... Depende del tipo de comercial, ¿no? Porque quién sabe que están promocionando en el comercial. No, yo era un niño muy bonito. Pero se venciéndole accidentes. Que su hijo no quede así. No, como de... Lo mezcle. De esos que le dan besos en la cola. No le dé licor a su hijo. De esos que... Que le dan besos en la cola, que es un bebecito y que está como de pañales. Y le da así el beso en la cola. Ah, ok. De pañalitos. O sea, comercial de pañal. Karen Nalga. No, 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 no. Ahí se va a cuantar. Sí, productor, hombre. Lo que más me gusta de todo esto, de toda esta noticia viral de este niño. Ajá. Es que en Caracol, en la básica... En nuestra compañía. En nuestra compañía. Sí. El numeral a participar en Twitter es... Hashtag Vanessa a Janfrey le digo. ¡Ay, no! No, 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 no. Estaba mamando gallo. No, me estás jodiendo. Eso no puede pasar. No. Se me vas a hacer meter a Twitter. A ver las pertencias. No. Vanessa a Janfrey le digo. No, no, no. Janfrey, un niño de tres años. Que dentro de un año ni se va a acordar de las preguntas que le hicieron. No, no, no. Ay, a ver, ¿qué dice la gente? No, ni siquiera. En dos semanas no... No, Janfrey va a estar ese... Ey, mi regalo de Navidad, pana. Ahí está bueno. No, 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 no. ¿Qué le puede decir uno al niño eso? No, pues pregúntele de política, porque el niño debe estar súper enterado. De los candidatos. ¿Por qué va a votar Janfrey? Ahora empiezan todos los políticos. Qué bueno que Janfrey ya es de nuestro partido político. Janfrey humano. No, no, no. ¿Vieron la foto que publicó Madonna? ¿Qué le pasa a Madonna? ¿Qué le pasa a Madonna de verdad? No sé si ustedes vieron una imagen, una foto de Madonna. Que es como cuando uno se le pierde el control remoto del televisor que se mete abajo de la cama. Ay, sí. Cuando se le pierde a uno una chancla. ¿Dónde lo buscan? ¿En su Twitter, en su Instagram? En el Instagram de Madonna, pero podamos compartirlo también a través de la... ¿Qué fue lo que pasó ahí, productor? Ay, yo, Madonna, Pacho, Madonna. Y yo también, yo estuve buscando la imagen y no, estaba censurada. Además que este perro sí le tomó pantallazo y la tiene. Es que un poco fue eso, desafiando a Instagram y la censura porque ya le han bajado un par de fotos por mostrar de más. Y entonces ella, Madonna, siendo una Madonna, posteó esa foto. ¿La volvieron a censurar, lo que dicen ustedes? Sí, Instagram. Sí, sí. Además decían que una de las fotos mostraba un pedazo, una parte del pezón estaba expuesta en la fotografía. Y entonces ellos en Silicon Valley dijeron ¡No! ¡Ay, no! ¡Esto está terrible! Entonces me han dicho esto ya hace quién sabe qué apología al sexo, entonces ¡No! Y censuraron la foto, pero la otra era Madonna tirada ahí debajo de la cama. Sí, buscando el control. Pero buscando como el control, como una chancla, entaconada y como en tangas. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero... ¿Qué? Sí. Ay, yo no vi una foto. No sé si podemos compartir la foto porque igual van y nos censuran a nosotros. No, pues ahí está y se ve, pero sí está debajo de la cama ahí buscando y está como rota esas medias que tiene. Pero a Madonna se le corre un poquito de champú, ¿no? Madonna y Britney Spears y Juliana. ¿Recuerdas usted? No, pero mira que no se la censuraron. Ahí está. En Instagram de Madonna, sí. Ah, ok. Pero hubo otra que sí. En el 92 ella sacó ese libro Sex, ¿se acuerda? Sí. Y ese libro ahí mostraba y era el escándalo en su momento. En el 92. Sí, estuvo acostumbrada a eso, o sea, en el 92, imagínese. Y esa erótica también. Madonna erótica, el video de Maro. Yo le encontré ese video en videocassette a mis papás y yo, ¿qué es esto? Ah, sí. Ah, es una cantante. Una película erótica de Madonna. Madonna inspiraba a sus papás. Sí, se ve que sí, ¿no? Y sus papás son cosas serias, oiga. Papás eran. Papá Don Prish. Sí. Tenemos en la línea a una de las mascotas que vive con Madonna porque los animales no mienten. Los animales no mienten y nada mejor que hablar con la mascota de un famoso. Buenos días. ¿Qué, hermano? ¿Bien? ¿Qué es gato? Yo, gato. Gato. Ah. Soy, pues, el mascota de Madonna, así como usted dijo. Bueno, para toda esa gente que dice que no nos pueden decir mascota, que maduren, hermano. O sea, sí. No es un mascote. Sí, no. Se pone ahí con we're not. Pero yo quiero pedirles, parce, que no la juzguen a Madonna porque créanme que esto no es nada comparado a como yo la veo un domingo en la mañana. Es de terror, mi hermano. No. De muerte lenta, doña Madonna recién levantada, parce. No. Lo más de rato de todo es que, vea, yo tengo chiste. En un medio de comunicación redactaron lo siguiente. A ver. A ver. La noticia, vea, abro comillas. Recientemente la intérprete de Laika Birkin sorprendió a sus fieles seguidores sacando su lado más sensual en una sesión de fotos, cierro comillas. A estas alturas de la vida todavía siento que es famosa por Laika Birkin. ¿Qué iba a pasar? O sea, yo soy gato, pero no sea perro, man. Claro, mi música. No, no, ya. Así cualquiera se pone a pelar las tetas, hermano. Como si no hubiera tenido más méritos, aparte de los que se la pasa publicando en Instagram. Dices que Laika... No, faltó la isla bonita. Venga, y por otro lado entiendan pues también que la cucha quiere llamar la atención y por eso entonces le toca pelar glándula mamaria. No, lo que se demoró retocando esas fotos, parce. Que no me sirve el paté que me pone a mí. Lo maluco de todo esto es que a ella le gusta todo así y por eso yo ando en pelota. Sí, en serio, porque yo soy gato esfinge de esos que somos como puro cuerito, pura piel. Sí, sí, sí. Y ese frío tan hijo de madre que es aquí en Villa de Leyva. No, Villa de Leyva. Es que es la finca de ella, sí. Ah, no, bueno. Vea, como decían ahora ustedes, ella siempre ha sido muy polémica y tal. Actualmente tiene 63 años y a ustedes le gusta agacharse ante la cámara y todo eso. Lo malo es que ahora se agacha y le cuesta mucho levantarse. Le toca llamar al CAI, a la Defensa Civil, al Dagreda, al DAPAR, a todo eso para que la interese. Ayer tuve, ayer hice, filosofé. Uy, pacho, pero ayer usted estaba de verdad, tenía la filosofía a flor de piel. Esta semana he estado, pero pulpo, pulpo, pulpo. No, Paul, pues pulpo, pues pulpo, Paul, pero he estado de verdad filosofando. Ayer, por ejemplo, pensaba que el cuerpo humano es maravilloso. ¡Ay, Pachito, qué bien! Maravilloso, maravilloso. Por ejemplo, eso que sucede cuando alguien bosteza y que solamente por observarlo uno termine bostezando, eso me parece increíble, ¿verdad? Eso es donde empezó, en las cavernas, ¿dónde sucedió eso por primera vez? Eso que tiene policía. ¿Y por qué se va? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué veo a alguien bostezar y me contagio? Muy exacto Se bosteza y automáticamente en la radio Y los oyentes, pum, empiezan a bostezar a abrir esa geta ¿Es cierto eso? Eso se llama empatía Es como que el cerebro ve esto en el otro Y siente Es cierto, es un efecto Exacto Y es el mismo efecto Empatía No sé No sé porque es el mismo efecto Que es lo mismo que sucede, Peña, con el vómito Cuando alguien ve a otro vomitar No, pero eso es por el olor Uy, no lo digas Pero no siempre Pero no siempre Y hay alguien que Y de verdad O sea, el cuerpo es como que reacciona Ante ese tipo de cosas ¿No? O por qué Por ejemplo Por ejemplo, cuando Vamos a decir lo que es verdad O sea, cuando Cuando alguien se echa un peo ¿Qué? Que empieza uno como un perro Algo no está liendo bien O sea, algo está mal Entonces uno lo detecta Y eso es El cuerpo humano es maravilloso O sea, detectando esas cosas Usted vea Vea llorando Por ejemplo Eso que decimos que Ay, que los hombres no lloramos Vean a un hombre llorar Realmente Un hombre que lo está haciendo De corazón Llorando Y uno Los ojos le empiezan a aguar a uno De ver a otra persona A veces llorando Yo sí Asi Numeral Vanessa Pacho Está muy coche Ah, de verdad No No, lo de los niños Que dicen ustedes Cuando un niño llora Cuando un niño llora Y es muy agudo El llanto del niño Desespera Sí, sí Fijo Es porque fijo Está en un avión conmigo Es un anticonceptivo Espectacular Un niño llorando Siempre va conmigo en avión Pacho Sé que tiene dos hijas Pasa que una llora Y la otra Sin tener motivos También llora Sí Pasa Eso pasa cuando son bebés ¿Verdad? Pasa Pero por ejemplo Cuando un bebé llora Porque sobre todo Son los bebés Porque es muy agudo El llanto Ahí sí Uno se imagina rápidamente Una caja En la escena Al lado de un botecito Y uno dice Ay sí Porque esto Yo no me lo puedo aguantar Todo el tiempo Pero pasa Peña Pasa Pasa De verdad Es que son cosas Y el cuerpo humano Siempre reacciona Ante esas cosas Entonces mi reflexión Mi reflexión Que empezó el día de ayer Y sigue el día de hoy Va Va Por ejemplo Por ejemplo Una de las cosas Que sí es muy difícil Sobre todo en los hombres Es ¿Usted cómo controla? Porque es difícil Una parola Pacho Que sé esta sección Es muy difícil Porque usted como hombre Usted como hombre No puede decir Listo va Agáchese No, no puede No O sea no puede Si es que hace lo que se le da la gana Por este programa No puede de verdad No, no lo es cierto Es como intentar No de verdad Estornudar con los ojos abiertos No se puede Exacto O esa gente que estornuda Y dice Alicia Alicia Eso me gusta Hay gente que es muy crack A mí me encanta estornudar así Con nombre A mí me da una rosa Pero déjame eso Eso que le Dígame Tato Cuando usted va a una piscina Sí Y sufre una erección Eso es normal en los hombres O sea porque no Uno puede decir eso O sea ¿Cómo se sale de la piscina? ¿Cómo sale de la piscina? Es muy difícil Como hombre Tener que Sí No hay que esperar A que se acabe Y cómo se acaba O sea Se toca respirar Eso no lo puede manejar uno No puede decir En qué momento se acaba Involuntario Sí, sí, sí Es como que Le toca uno quedarse ahí Saltando así Pero ojo, ojo 12 de la noche Ojo a esto En la retórica de Pacho Él acaba de decir Sufre una erección Y es verdad Se sufre Dentro de una piscina Uno la está sufriendo Sí En otra situación íntima Uno la está disfrutando Claro En la piscina A uno le toca quedarse ahí O darse la vuelta Y decir Submarino, Submarino Feriscopio, Feriscopio Agüita tibia De acuerdo Pero eso pasa Porque eso es Por eso le dicen así Peña Sufre erección O sea De un momento a otro Apareció Y a veces Usted no lo imaginaba Y usted qué hace ahí Sí, es verdad Y nos penalizan a los hombres Como si eso fuera un delito ¿No? O sea Como que hace uno ahora Pues No, nada Juan Quince dice que Al contrario Sale orgulloso de la piscina Y se muestra Se pone el trampolín Y se cuelga ahí la toalla Y se cuelga la toalla Viejo enfermo Viejo verde Rey León Vean Se da cuenta El cuerpo Y bueno Lo que pasa es También en él Se agradece mucho Que haya todavía Su sufrimiento Que todavía El gallo De radioactiva Un montón Pero hay una mejor noticia Todavía A ver, Pacho ¿Qué me le pasó? Ay, Pacho se murió Se aturó al aire Lo que siempre quiso Morir al aire Lo que él siempre deseó Ay, llegó el día Descansa Porque también ya llevaba mucho rato Ay, qué bueno Ya era hora, de verdad Sí, ya la luz perpetua Para él ¿Cómo es que dice? Sí, sí, sí Para él la luz perpetua Sí Desde el más allá Me acordaré de ustedes Y velaré Porque vengan rápido Esa platica No la podemos distribuir Hola Hola, ya estoy Hola, ya estoy En el más allá Ah, bueno Revivió Revivió Está más allá ¿Qué le pasó, Pacho? Con Michael Jackson Se aturó Le doy por detrás Ustedes En ese lugar De la vida En el que están No logran oírme Sí, sí lo dicen Pero aquí es mejor Que el lugar En el que están ustedes No vengan No vengan Aquí hay mujeres desnudas Todo el tiempo Ay, no me diga eso A quienes vi allá A quienes vi allá Demórense la tierra Mucho más tiempo Es un bachecito Después de la Maradona Ay, me doy la paz Aquí estoy con el viejo Bob Maradona Pase a Maradona ¡Eh, mira! ¡Gordo! Ahí está Chávez Dígale que su país No está igual Gordo, aquí nos traemos de estos Gordo, aquí nos traemos El productor, ¿no? No, no, no El productor que está así Uy, esa obra platica me sirve Vamos con el productor Vamos, Pacho Llévatelo, llévatelo Hacenos a Michael Jackson Saquemos el audio de eso Lo sacaron porque éramos Tráfuga Tráfuga Pero ustedes que están en otra vibración Les debo decir Les debo decir que aprovechen que están allá al otro lado Porque van a poder tener los días de la semana con el 40% descuento con los días Itaú en ropa, mercado, domicilios, licores, viajes, viajes, tecnología, hay de todo, aprovechen, no es Black Friday, es Black Week Así que pueden aprovechar ustedes, disfrutar, descargando la aplicación Itaú Colombia en el Play Store o en el App Store, pedir su tarjeta de crédito en línea, en la opción es solicita tus productos, la tarjeta se puede usar de inmediato para compras online, para que vayan ahorrando porque como mucha gente ya lo dice, voy con Itaú, aplican términos y condiciones, vigilado por la superintendencia financiera de Colombia, Peña, ¿se dio cuenta de algo? Señor ¿Se da cuenta que cuando uno está a punto de morir, Juliana, es como que le da una felicidad? ¿Estás feliz? O sea, Juliana ve que alguien se accidenta, que un carro se acaba de voltear y Juliana Sí, son los momentos en los que más ríe Y es la desgracia ajena, yo no sé por qué, o sea, yo sé que tengo que cambiar, se lo pido mucho a Dios, al universo, pero hay algo mayor que se mete en mí, un espíritu, y más allá, y se ríe Claro Cuando uno está mal y hay gente peor, pues le da más ríe al pelaje de peor Pero es que también, ese bachecito que dice Juliana Juliana debe ser feliz viendo a la ministra, a la vicepresidenta Sí Ay, no Increíble Una mala persona, una mala persona, la peor persona que conozco, Juliana Poblase Personita La peor personita chiquitita Polipoca Esas son buenas peores, sí, uno hay que disfrutar la vida Porque el niño, el niño, ¿cómo se llama? Jeffrey, 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 Jeffrey es tiernito, es tiernito, pero Juliana no la veía en su estatura, y es que es malita Demonios, como un chuki ahí Maldadoso Echuca Increíble, ¿verdad? Increíble Ay, no, Pachito, gracias, gracias por este momento Ya volví para ser testigo de los playoffs Me siento como trabajando así en Estados Unidos de los playoffs Mañana, Deportivo Cali, Pereira, en la cancha del Deportivo Cali a las seis de la tarde Vamos, Pereira Vamos, Pereira Ocho y cinco de la noche, mañana Atlético Nacional, Junior Vamos, Junior Vítero, tranquilos Parece que todo un país se hubiera puesto de acuerdo Almano, hombre Domingo, seis de la tarde por el Rock and Gold con más pasión y menos técnica En la cancha del América, América Millonario Vamos, Millonarios A perder Eso Vamos, Millonarios A perder Perdona ahí, me atraviesa un dato Esto no se va a jugar en Cali, ¿no? Este partido no va a ser en Cali ¿Sabe todo el mundo eso? Va a ser en Barranquilla ¿En Barranquilla? Sí ¿Qué? Porque en Cali se están jugando ¿Cómo se llaman esos? Panamericanos juveniles Porque en Barranquilla Y América es de todo el país Allá también ¿Cómo le va jugando en Barranquilla a las seis de la tarde a América y a Millonarios? Millonarios muy regular Ah, tiene que estar acostumbrado al calor El lunes, ay no, que el calor Sí, no, si pierde niños es culpa de eso Es que América hace todo como para poder ganar ahí buscando ayuda Trampa, ayudita siempre En la cancha nos vemos, ya, sigamos, Pacho Al final ustedes dos echaron algo ahí como para costarle a eso o no? A usted, lo de la falda El que pierda tiene que venir en vestido Vamos de una vez con eso Es muy rico ¿Qué dicen? 500 mil Venga, en serio Que haya que meterse en un gota Está bien bravo El que pierda viene en vestido y solo maquizo No, es que a mí no me gusta, pero en minifalda Ah, en minifalda Minifalda y converse, así bien roquera El que pierda viene en culifalda Y sin calzoncillos Hace turno en culifalda No, pero en torneo, el que pierda en torneo Hace turno en falda, pero sin calzoncillos Pero una banda muy chiquita, ¿correcto? Deja caer los esferos Y con una GoPro en algunas Es de Pacho lo que quiere Un prostíbulo es lo que quiere Pacho Páguenos en show Le caiga el jabón Páguenos en show Pacho lo que quiere es show ahí Quiere un Un pole dance Quiere un pole dance, Pacho Ah, por eso usted se dice Por eso usted se dice peluche con Joaquín ¿Por qué? Porque así dice en el... Ah, solo peluche Siga, siga Casi bien, casi bien Solo peluche Increíble, increíble como un peluche A qué punto hemos llegado Que peleamos en radioactiva Para ver hombres en guerra Denigrante esto Bueno, ya tocó con el productor Que es como el de carne más tierna El gallo De radioactiva Siga Siga